Hola mis amigos, aquí está tu teacher Elizabeth Timbán. Aquí estoy contigo con energía positiva, pendiente y preparados para darte una pequeña tutoría acerca de la cumbia. La cumbia que yo te enseñé en el video anterior fue un patrón de cumbia que era... ¿Te recuerdas? Bueno, ahora te voy a enseñar el patrón de cumbia que más se utiliza, ¿vale? Es como el más cómodo para las cumbias rápidas y para las electrocumbias también. Míralo como es. Ta, ta, ta. Solamente es asentar el primer golpe de cada patrón. ¡Suscríbete al canal! Tú puedes usar esa cumbia Para la cumbia que tú quieras Para lo que sea más cómodo para ti Y para que le dé fuerza a la canción Las dos patrones de cumbia que te he enseñado hasta ahora son ¿Recuerdas? El otro patrón Eso es todo lo que tú tienes que aprender Ser consistente en los golpes Recuerda coger bien tu baqueta No poner este dedo índice La mayoría de la gente le gusta como hacer Como que se sienten con apoyo No, eso te perjudica para el sonido Mira ¿Vale? Recuerda Siempre la cumbia tiene prego Para la cantante Para los coros Para la trompeta Es solamente saber manejar Todo lo que tú tienes que hacer Y la dinámica en la canción Para que te quede bien bonita Y le puedas dar luz y dinámica Que es lo que hace Eso es un prego Eso es un prego Es algo que te sale del corazón Lo que siempre tiene El golpe del patrón Que se sienta Eso es lo que tú tienes que aprender Si quieres más clases Con más profundidad Recuerda que estoy trabajando En mi página ElizabethTimbal.com Donde tú puedes ahí aprender Bien La posición de la mano Cómo entrar Cómo salir Los cortes Es solamente poner en práctica Todas estas cosas Ya tienes tu clasecita aquí Acuérdate ¿Sí? Tienes que estar preparado Y solamente a ti Tú positiva Gánate tocar Que te guste Y si te gustó Dale un like Aquí a ElizabethTimbal Suscríbete Y está pendiente de más clases ¿Ok? Nos vemos